El alegato de Kiko Hernández a favor de Alejandra Rubio que fulmina Terelu. El colaborador de Sálvame, Kiko Hernández, se ha posicionado al lado de la hija de Terelu Campos en su enfrentamiento con Lidia Lozano. Kiko Hernández desapareció de Sálvame desde que se decretara el estado de alarma por el virus. El colaborador está confinado en su casa junto a sus dos hijas, Jimena y Abril, de tres años. Pero en esta última semana ha querido contactar con su programa por videollamada en dos ocasiones. El motivo, dar su opinión respecto al enfrentamiento que han protagonizado Lidia Lozano y Alejandra Rubio durante los últimos días. Y para sorpresa de todos, el colaborador se ha posicionado al lado de la joven, dando así la espalda a su compañera de programa. Kiko Hernández ha vuelto a intervenir en Sálvame para volver a mostrar su apoyo a la joven, dejando caer que Miguel Frigenti podría estar interesado en hacer daño por la inquina que, según él, siempre ha tenido con Terelu y María Teresa Campos. Me parece muy sucio por su parte. Él también ha escrito muchas cosas que, desde mi punto de vista, son terribles. Eres muy mal compañero, le espetaba Frigenti. Kiko Hernández defiende el alegato. La chavala no ha hecho nada. Pero Kiko seguía en sus trece. Cree que la situación en la que se ha visto envuelta Alejandra es injusta. Y solo está pagando los platos rotos de ser hija de nieta de quien es. La chavala no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es ser hija de Terelu Campos. No es la primera vez que Kiko Hernández sale en defensa de la joven. Hace unas semanas el colaborador ya confesó ser muy fan de Alejandra y que estaba rendido ante su gran educación. Esta semana, durante la polémica en que se ha visto envuelta la influencer, por sus feas palabras hacia Lidia Lozano, Kiko Hernández ha vuelto a brindarle todo su apoyo. No soy amigo de Terelu y de Carmen Borrego aún menos. Pero no me creo que Alejandra haya dicho nada malo de Lidia. A Alejandra le pasa como a su madre. Está heredando los enemigos de su madre. Terelu heredó los enemigos de María Teresa Campos. Y Alejandra ha heredado los de Terelu. Y Lidia no traga Terelu. Le explicaba el tertuliano. Para él, la joven tan solo cometió el error de entrar al trapo. Esta es la noticia. Coméntala. Suscríbete al canal. Y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!